¿Qué es el torneo de San Cristóbal? Ellos están preparados físicamente, ahora necesitan que su pueblo esté ahí como fanático, diciéndoles que vamos para la Serie Mundial, que vamos a llegar porque tenemos condiciones. ¿Los países que participan? Bueno, los países que son 11, 12 con nosotros, ahí está Venezuela, está Panamá, está Arruba, está Ecuador, está La Bahama, está Curazao, San Martín, Guatemala, ahí están los 12. Me imagino que Yaguate aspira a llevarse de una categoría. Bueno, ellos están feos porque tienen una buena presión conmigo, porque ellos tienen que hacer un buen papel, un buen papel, y el buen papel, tú sabes lo que significa. Exactamente. Exactamente. El municipio de Yaguate está preparado para apoyar y para recibir este evento, apoyar y recibir estas delegaciones de niños que lo que quieren es proyectarse para el futuro. Siempre hemos apoyado, siempre Eugenio está ahí, no me deja mentir, siempre nos has buscado para buscar un apoyo, y ahora que estamos dentro de esto, ya sabemos por qué es que Eugenio se empeñaba tanto en que este evento se diera como hasta hoy se está dando. Bueno, en esta primera etapa cerca de 500 atletas, y en la segunda etapa está ahí cerca también, es unos 450 en la segunda etapa, que es la próxima semana. Tenemos ya el alojamiento, la alimentación está garantizada, el transporte también. Tú sabes que donde está el ingeniero Demetrio Lluvera y Rosa Peña, las cosas se tienen que hacer bien. Bueno, hasta ahora se va a estar jugando la categoría 11-12 en el play de Yaguate, transmitido todos los partidos. La gente va por las redes sociales, va a poder acceder, también tendremos un partido por televisión abierta. Se va a iniciar desde las 9 de la mañana todos los días, y el último juego va a iniciar siempre a las 6 de la tarde, que es el juego del equipo local. También tendremos el play de Najayo Almedio, tendremos el play de La Presa, y ocasionalmente tendremos el play de Campo Club. No, 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 realmente esta es la segunda ocasión que yo estoy aquí, una gran actividad. Tuve hace dos años en la inauguración del programa. El programa nuestro tuvo 13 años buscando una persona que realmente se hiciera cargo de este programa. Hemos conseguido honor a Eugenio Valle, al profesor Eugenio Valle, y un grupo excelente, como el ingeniero Lluvera y su esposa, excelente, que se dedican a la juventud, y haciéndole honor al logo de la PONI, que es protegiendo a los jóvenes de nuestra comunidad, y en este caso, pues la comunidad dominicana. Así que nosotros nos sentimos orgullosos porque es la segunda ocasión en la historia del programa de PONI, donde cuatro eventos se celebran en un solo país. Y eso es únicamente exclusivo de Santo Domingo, porque la participación que han tenido en los años anteriores, y el trabajo que han hecho en los años anteriores, se ganaron el derecho este año de representar las cuatro categorías principales de la Liga PONI.